Música Antes de empezar el video Quiero decirle que si quieres Juegos baratitos Juegos con un descuento que te quedas WTF pero que es esto Puedes venir a la pagina de Instagame que te dejare el link en la Descripción de este video y En esta pagina podemos ver Que tiene juegos muy pero muy Buenos como FIFA 18 Con un 33% de Descuento cosas que otras Páginas no tienen y También puedes cargar el Puff que tiene 16% de Descuento y para hacer WTF o sea que tenga Tanto descuento es muy impresionante Y también GTA te deja Más de la mitad de por ciento De descuento 58% de descuento En euros chicos Si tienes dólares también lo puedes convertir a Y comprar juegos en esta pagina Que tiene juegos muy baratos y con muy Pero muy descuento Así que también puedes comprar Este juego y muchos otros juegos que tu quieras Si tu también quieres un juego que no sale por aquí Tu simplemente pones De Amazing Spider-Man O cualquier otro juego que quieras Lo buscas y ya te aparece Esta pagina tiene casi todos los juegos Creo que casi todos los juegos Que tu pienses en buscar Y en todos los juegos está descuento O sea miren este juego 72% de descuento O sea Que es esto WTF Tanto descuento O sea en 8 euros Ni siquiera 10 euros Puedes ya comprar El Amazing Spider-Man Lo que es un juegazo Así que chicos El link está en la descripción Y entren Y pueden comprar Tu juego para ti Muy buenas a todos chicos y chicas De YouTube Para que les traigo Hoy estamos aquí En Minecraft Y hoy Estamos en el reviso De un servidor Muy pero muy genial Que tiene muchas cosas Que chicos no me han pagado Y tampoco es un video De patro Ni Como se diga Que se me va a alegrar La traba aquí Que sigo No es un video De patrocinio Ni nada O sea Esto es 100% Hecho por mi Porque quiero hacerlo Y me gusta este servidor Y tiene unas cosas Que otros servidores no tienen Así que quiero mostrárselas Chicos Vamos a ver Lo que tiene Miren o sea Primero tiene estas cosas Que serían Lo del lobby Que eso es lo que Tampoco lo voy a hacer Promoción al servidor Solo les quiero mostrar Estas maravillosas modalidades Que tiene este servidor Como pueden ver Les voy a mostrar Cada una de las modalidades Tiene Sky Wars Que eso pues muchos servidores Lo tienen Tiene Bed Wars Es algo que La mayoría de los servidores Lo tienen Pero algunos no Los más premium Lo tienen Pero los demás no Tiene Battle Strike Que es CSGO O sea ¿Cuántos servidores Tiene CSGO? Piénsenlo Y tiene Mini Wars Que es algo que no conozco Tiene Factions Tiene Arcade Tiene Zcraft Tiene Battle Home Tiene demasiadas modalidades Tiene Good Game Tiene Tower Builders Tiene Battle Modern Tiene 1 vs 1 Que es PvP Que viene muy bien Tiene Master Builders Tiene Cool O sea Call of Duty Tiene PvP League Que es como que El era de PvP Y la verdad que esta modalidad También es muy Muy cool Tiene Aura Que no se lo que es Key PvP Que bueno Lo tienen a la mayoría De los servidores también Moturion No se lo que será Sky PvP Que es algo que Pocos servidores lo tienen Y es una modalidad nueva Y tiene Creative No se lo que será eso Tiene PvP Server Que es el PvP del server Y tiene Atentos O sea Poof O sea Tiene Poof Tiene Player Ognone Battlegrounds O sea El nuevo juego Que esta en tendencia Que todos youtubers Mencionando a Pixelados Mencionando a muchos youtubers Los están descargando Y comprando Porque es un juego Que se compra Pero es que Este es muy vendido En la comunidad Y mucha gente Lo juega Y esta esto En Minecraft O sea Esto en un server De Minecraft Chicos piensen Este server es Muy pero muy genial Lo peta En todo sentido Y tiene GTA O sea Ya GTA Player Ognone Battlegrounds Call of Duty Y CSGO Que le pasa A este juego Por la mente O sea Quiere que la gente Se pegue Que mierda O sea Es que este servidor Lo peta Chicos No conocen Un servidor Que tenga Tantas modalidades Tan cool Que puedan existir En Minecraft Pero que lo pongan En un servidor Como Pup Que yo nunca había visto Un servidor Con Pup Más bien Esto es nuevo Como lo pueden ver Dice New Porque es una nueva Que van a agregar Y van a agregar Cosas así De juego Porque sé Que este servidor Lo peta Tiene GTA Y tiene Call of Duty Y CSGO O sea Esas son las cosas Más empatantes Y después Tiene Bedward Que es algo que Como dije La mayoría De los servidores Lo tienen Aunque Otra gran parte No Así que chicos Con esto Ya lo peta Vamos a ir Al Pug Al lobby Para ver Como es el lobby De Pug Vale Al parecer Tiene Muchas Muchas Salas Se podría decir Tiene Squad Tiene Duo Tiene Solo O sea Tú puedes elegir Hasta Si quieres Jugar En Equipos Más grandes En Duos Que es Equipos De dos Y en Salas Normales O sea Este servidor Chicos O sea Duos O sea Es Pueden que Diga Mucha La palabra O sea Es que Yo hablo así Yo soy como Soy una guerra De mi canal Y tiene Como ya lo he dicho Muchas Realidades O sea Es como si jugara Battlegrounds Pero a man Quiero usar Exactamente Igual Si Pero Es que Soy así Y bueno Chicos Voy a tener Lo que sería El GTA Que también Lo peta Es un GTA Maravilloso Y tiene El Call of Duty Y el CSGO Vamos a entrar En el CSGO Para ver Como es el CSGO Ok Lo principal Es que me pide Que descargar Un testurpack En este caso Yo no lo voy a descargar Pero como por ejemplo Por aquí tenemos Lo que sería CSGO Basis Todo esto Battlestrike Y es que Miren esto Chicos O sea Es Como un mapa De CSGO Pero un lobby Exacto Porque esto es un lobby Pero ni si voy Un poquito a lado Chicos Pero es que Mi computadora No es tan buena Y por aquí Tienen los rankings Tiene kills O sea Headshots Te muestra Todas las cosas Es CSGO En Minecraft Chicos Y pocos servidores Tienen eso Por aquí podemos Unirnos a los mapas Que serían DOOS Inferno Mapas de CSGO Que la verdad Que son muy buenos Es muy lindo Inferno Para ver que pasa Ya que Ahorita está jugando CSGO Porque este servidor No es tan conocido Chicos Pero tiene Debería ser conocido Porque tiene unas cosas Que servidores normales No lo tienen Así que chicos Pues entramos CSGO Y obviamente No nos debemos ver Ni nada de eso Porque bueno Estamos esperando Que se una más gente Y lo dicho chicos O sea Si entro la más gente Al servidor Todo esto estuviera lleno Y pudiéramos ir jugando Estas modalidades Así que chicos Entra todo el servidor Porque yo sé Que vas Te vas a encantar Con esto Que veas Que tiene CSGO Que tiene estas cosas Te va a encantar Este servidor En serio Te lo recomiendo Mucho Vale Por aquí Podemos ver Como que Me imagino que Este lobby de Star Mientras la gente Entra De la belleza Que juega Así que chicos Eso es lo que tiene El servidor Tiene Call of Duty Tiene CSGO Tiene PUBG Y también tiene GTA Chicos El servidor está muy bueno Yo lo recomiendo mucho Chicos Así que Entren al servidor Y Esto Yo estaré jugando Mucho en este servidor Lo que sería También estaré jugando Al PUBG Si es que Mucha gente lo entra Porque es que Tengo que decir Que el servidor Es muy genial Pero Casi nadie Juega ahí Más en el día Que en la noche Porque en la noche Juegan como 90 personas Y en el día Juegan como 200 Pero deberían jugar más Deberían jugar más De 500 personas Así que chicos Todos Hay interés en este servidor Porque lo peta Y es lo máximo Y voy a estar grabando Muchos videos de PUBG Y de otras modalidades En este servidor Así que Esto es todo Si no les gustó Déjenme tu like Compartirlo con tus amigos Y mis familiares Y Comenta Lo que te pareció el video Y eso es todo Adiós